Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Martín Benito. Por favor, señora consejera, puede... Gracias. Gracias, señor presidente. En los años que llevo en estas Cortes, pocas veces he visto una falta de respeto, como la que acabo de presenciar hace unos momentos, por parte de la señora consejera de Sanidad, a mi compañera Patricia Gómez Urbano. Vayamos con la pregunta. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León habilitar ayudas extraordinarias para las artes escénicas de la comunidad en este año 2021? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Estimado señor Martín Benito, para la Junta de Castilla y León el mantenimiento de la actividad y de las empresas del sector, es una de nuestras prioridades. Lo ha sido durante 2020 y no dude de que lo va a seguir siendo en 2021. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias de nuevo, señor presidente. Los efectos de la pandemia se han cebado con las industrias culturales de Castilla y León y, en particular, con las artes escénicas. Problemas de subsistencia, de liquidez, de continuidad. El teatro, la música y la danza fueron las primeras en experimentar el golpe de la crisis del COVID-19. Probablemente también sean las últimas en salir. Y por eso precisan del amparo de la Administración que tiene competencias en esta materia, que no es otra que la Junta de Castilla y León. ¿Para qué? Sencillamente para que no se queden en el camino. Para que esto no ocurra, la Junta, sin más dilación, debe ya habilitar esas ayudas extraordinarias. Se la han pedido hace unos días la Asociación del Sector de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León, una artesa, señor consejero, que le han escrito una carta, la han hecho pública, además, por eso la conocemos, en la que reclaman ayudas extraordinarias para el sector. La Junta ha sido bastante cicatera con las artes escénicas. Para este año 2021 contaremos con un 25% menos que en 2011. Fíjese, en el peor año de la crisis para las artes escénicas, como es 2021, vamos a tener un millón menos que en los presupuestos de 2011. Y en 2020 tengo que recordarle que la Junta convocó unas ayudas exiguas, cicateras, entre 500 y 2.000 euros por solicitante para sufragar gastos de los meses de abril, mayo y junio. Ahí quedó todo, señor consejero. Sin embargo, la crisis ha continuado. El año 2020 y el año 2021 están resultando ser catastróficos para las artes escénicas. Además de que no hay actividad, de que no han tenido actividad, hay cierta indecisión por parte de las administraciones públicas, entre ellas la propia Junta, para programar actividades. En estas circunstancias, señor consejero de Cultura, convendrá conmigo que sin financiación y sin trabajo, el tejido cultural de las artes escénicas de esta comunidad está en peligro, que era muy bien entredicho. Por eso, señor consejero, hoy desde aquí se lo solicito en nombre de las artes escénicas de la comunidad. Por la supervivencia de las empresas, del teatro, de la música y de la danza, habilite cuanto antes estas ayudas extraordinarias, porque está tardando ya demasiado, señor consejero. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Estimado señor Martín Benito, qué duda cabe que la línea que ha abierto en estos momentos el Gobierno de la Nación, con esas ayudas a todos los sectores afectados por la COVID, también va a repercutir sobre el de las artes escénicas. Evidentemente, nosotros lo aplaudimos, nosotros hemos puesto también en marcha ayudas en ese sentido. Desde nuestro punto de vista, llegan un año tarde, tal y como demandaban las administraciones de este país y tal como han hecho los países de nuestro entorno. Pero, en cualquier caso, es una actitud y una propuesta que nosotros aplaudimos y en la que vamos a colaborar con todos nuestros recursos para que lleguen cuanto antes al sector. Pero hay alguna serie de cosas y de cuestiones que usted ha apuntado y que no se ajustan a la realidad. No puede decir que nosotros hemos sido timoratos o que, de alguna forma, hemos sido cicateros con las artes escénicas. De la misma forma que conviene no solamente reunirse o recoger los comunicados que realiza una asociación del sector, ya que hay varias asociaciones en el sector, señor Martín Benito, con las que nos hemos reunido, con las que estamos en permanente contacto. Esta mañana, precisamente, hemos tenido reuniones con asociaciones del sector, en este caso de las artes escénicas, en este caso del sector aficionado. Pero déjeme, por favor, señor Martín Benito, que le refresque un poco la memoria, porque, de verdad, parece a veces que es que hemos estado parados, no hemos hecho absolutamente nada, hemos dejado desatendidos al sector y a los profesionales. Mire, hemos convocado y resuelto cinco líneas de ayudas directas dirigidas a los sectores del patrimonio cultural, de las industrias culturales y de la enseñanza del español por importe de 1,7 millones de euros. Hemos consolidado la programación cultural pública de calidad en nuestros centros. No hemos dejado al fresco, no hemos dejado desatendido al sector de las artes escénicas, señoría. Hemos programado 2.181 actividades culturales en 2020, ofreciendo lo que más demandan, precisamente, las empresas del sector, señoría, que no son ayudas, es actividad, es trabajo. Y nosotros lo que les estamos ofreciendo, precisamente, es actividad y trabajo, tanto en nuestros centros como en colaboración con entidades locales en los centros de la comunidad. Hemos reprogramado todos los espectáculos suspendidos en la red de teatros de Castilla y León a causa de la pandemia. Vamos a dotar de liquidez al sector. Para dotarles de liquidez se han tramitado anticipos a cuenta del 30% del importe de los cachés, señoría, por un importe cercano a los 100.000 euros y se ha reforzado nuevamente la programación de las compañías profesionales. ¿Qué es lo importante, señoría? Compañías profesionales, lo que ha supuesto una inversión real en espectáculos de compañías castellanos y leonesas superior a 250.000 euros. Hemos modificado la convocatoria de las subvenciones, señoría, a la producción y a la gira de los espectáculos de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León, con el compromiso de doblar el presupuesto para el año 2021 hasta un millón de euros. Hemos modificado la regulación del programa de circuitos escénicos con dos objetivos. Alcanzar los municipios de entre 1.000 y 10.000 habitantes y apoyar al sector profesional. Hemos mantenido las principales iniciativas escénicas en la comunidad, señoría. Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, fácil en Salamanca, circo en Ávila. Hemos puesto en marcha el Festival Escenario Patrimonio, lo pusimos en marcha el año pasado con 100.000 euros y este año llegamos a los 400.000 euros. Hemos realizado la convocatoria de ayudas públicas a festivales con criterios de transparencia e igualdad para todos, señoría, para todos los eventos, con un importe de 500.000 euros. Hemos establecido un marco de colaboración con la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza para la celebración de Mercartes. Señoría, estamos apoyando también a la Federación por un importe de 25.000 euros. Y, finalmente, señoría, para que vea que no dejamos al sector de lado, para que vea que estamos pendientes desde el minuto cero, desde que comenzó esta crisis con el sector, hemos constituido una comisión sectorial para el análisis del impacto de la crisis sanitaria en los diferentes sectores de la cultura en Castilla y León y el examen de las medidas de fomento para su reactivación en el marco del Consejo de Políticas Culturales. Señoría, siempre, siempre estamos abiertos a convenir nuevas medidas con el sector y, por supuesto, con las fuerzas políticas de esta Cámara. Y, en particular, señoría, con su formación política, con el Partido Socialista de Castilla y León. Siempre nos van a encontrar ahí. Siempre estamos en su disposición, señoría. Y, en ese sentido, les vuelvo a reiterar ese pacto por la cultura tan necesario que tenemos que realizar entre todos para apoyar, no solamente a las artes escénicas, sino a todo el sector de las industrias culturales y creativas de nuestra comunidad. Muchas gracias, señoría. Gracias.